La Escuela de Fútbol Fundación Guazapan realizó un homenaje esta mañana al exjugador de Baigón, Ricardo Ruano, en las instalaciones de FESA ubicadas en Guazapa. Pues para mí es una satisfacción que me han hecho, que me han dado este premio y es de mucha alegría y jamás se me olvidará. Porque las cosas se hacen hoy en vida y no después. Y yo les agradezco muchísimo a todos por este gran evento que han hecho. Para mí es grande, aunque para los demás no. Pero sí, estoy muy agradecido con mis amigos, principalmente con Antonio Vega, Don Raúl Acosta y Carlos López Cardosa, que son los promotores y demás personas que se me escapan. Pero sí, muy agradecido por todo. A las 9 de la mañana se jugó un partido de la categoría Papi, en el cual participó el homenajeado. Posterior a esto se disputó el partido estelar dedicado a Ruano, entre Fundación Guazapan y AD Apopa de Segunda División. El partido finalizó con un marcador de dos goles por uno a favor de Apopa. También se le hizo la entrega de un reconocimiento al agasajado. La actividad finalizó con la entrega de implementos deportivos a los jóvenes de la fundación y con un almuerzo para los jugadores y todos los asistentes al evento. Yo primeramente, si me entiendes, me siento orgulloso. Soy guazapense de corazón. He venido desde Los Ángeles, California, a apoyar aquí el deporte porque a mí me encanta. Me encanta ver la juventud como ellos, como los jóvenes. Para Norte V Deportes, Alicia Fermán.